Buenos días, son las 8 de la mañana, entonces vamos a dar inicio a la sesión. Mi nombre es Jensi Carolina Rocha Silva, soy residente de segundo año de alergia e inmunología clínica y el día de hoy, con el apoyo de la doctora María del Carmen Sara Fernández, revisaremos la sesión clínica de inmunología correspondiente al mes de febrero. El tema que revisaremos el día de hoy es los trastornos de la inmunidad innata. Sabemos que la inmunidad innata constituye la primera línea de defensa ante cualquier desequilibrio, ya sea patógeno o bien daño a nivel orgánico. Tenemos que, tiene tres funciones principales. Por una parte, está el reconocimiento de los productos derivados del daño o muertes celulares, esto a través de los patrones de reconocimiento de patógenos o bien de los patrones de reconocimiento asociados a daño. También tenemos que corresponde la respuesta inicial de defensa contra microbios y algo muy importante, se encarga también de estimular las respuestas adaptativas una vez que se reconoce el microbio. Esto quiere decir que es la interacción entre la respuesta inmune innata y la adaptativa. ¿Esto qué significa? Que aunque pocas veces se le da la importancia requerida a la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa no existe sin la inmunidad innata. Hay varios componentes dentro de la inmunidad innata. Dentro de ellos tenemos principalmente las células, cuyos efectores principales van a ser los fagocitos por excelencia, neutrófilos, monocitos, macrófagos, que se van a encargar sobre todo de procesos como el estallido respiratorio y la fagocitosis per se. Además, vamos a tener las células natural que nos van a ayudar en el reconocimiento de lo propio y lo no propio, tanto hablando de infecciones virales como también cuando se pierde esa regulación en las células propias que se generan células tumorales, entran en trabajo las células natural. Pero además de las células, algo muy importante que es donde empieza la inmunidad innata a funcionar es desde las barreras físicas. Y como barreras físicas tenemos primero que nada la piel que corresponde al órgano más grande del cuerpo y que diversas células que están presentes ahí, que ya vimos en una clase específicamente para referirnos a las alteraciones donde hay un problema a nivel de la piel o que se manifiesta a nivel de la piel las inmunodeficiencias como principal o primera fuente de barrera contra las alteraciones patógenas. Y tenemos también los epitelios y las mucosas que a través de la liberación de ciertas secreciones o ciertas células que están ahí presentes, incluso el pH en ciertas zonas del cuerpo van a condicionar que haya una defensa contra los organismos patógenos. Tenemos además el complemento como parte de la inmunidad innata, sobre todo hablando de la vía de activación alterna que va a condicionar el complejo de daño de membrana y la destrucción de muerte celular. Además, tenemos algunos receptores específicos de patrones moleculares asociados a patógenos. Son varios los que tenemos presentes, sin embargo, dentro de los más importantes y que vamos a ir hablando a lo largo de la sesión el día de hoy, están los receptores quipotol, que son con los que más estamos familiarizados y que mucho se ha estudiado ya de estos receptores. Por otra parte, entran también los péptidos antimicrobianos como defensinas, catelicidinas, lectinas tipo C, proteína S100, además del isocima, que van a condicionar una vía de defensa contra los microorganismos patógenos. Y por último, pero no menos importante, tenemos al microbioma, que aunque muchas veces asociamos la presencia de microorganismos con enfermedad, en realidad esto está bastante alejado de la realidad. Se conocen más de 20.000 especies microbianas que forman parte de la microbiota y sin embargo, solo cerca de 100 se han descrito como patógenas. Esto nos habla de que en realidad vivimos en un perfecto equilibrio, en una simbiosis donde el microbioma forma parte importante de nuestra inmunidad. ¿Qué es lo que ocurre cuando se activa la inmunidad innata? Primero, ¿qué es lo que no la va a activar? Hay dos puntos principales. Uno es ya sea el daño celular o bien la presencia de algún patógeno infectante que a través del reconocimiento de patrones moleculares asociados a daño o DAM y de patrones moleculares asociados a patógenos POPAM, dependiendo si es daño celular o si es un patógeno lo que nos está ocasionando esta alteración, va a ocasionar que se activen ciertas células. Por una parte, tenemos las células dendríticas que como parte de la inmunidad innata se van a activar liberando ciertas citocinas que van a condicionar que haya modificaciones a nivel de la permeabilidad del endotelio vascular, pero también tenemos otras células como por ejemplo los mastocitos que van a liberar ciertos mediadores como histamina, prostatlandinas, leucotrienos. Una vez que se liberan estas sustancias, se va a modificar las uniones intercelulares a nivel del endotelio, se va a aumentar la permeabilidad vascular y esto va a ocasionar que haya una migración a través de mecanismos como diapedesis y rodamiento que van a condicionar que los neutrófilos principalmente lleguen pues hacia donde está el daño o la infección. Y esto a su vez va a condicionar un aumento de más liberación de células y de mayor, de más quimiotaxis, dando por resultado la presencia de mecanismos como calor, rubor, tumor, dolor y pérdida de la función que son las características claves de la respuesta inicial inflamatoria. Dentro de los mecanismos efectores de la inmunidad innata, tenemos por una parte los mecanismos celulares, principalmente empezando con el reconocimiento ya sea de patrones moleculares asociados a patógenos o a daño y la liberación inicial de citocinas, pero además esto va a condicionar la atracción de ciertas células fagocitas con la consiguiente fagocitosis y además la formación de ciertas trampas extracelulares y la activación de células como las natural killer. Entonces tenemos que nuestros efectores principales a nivel celular de la inmunidad innata son dos, los fagocitos profesionales y las natural killer. Mientras que a nivel humoral tenemos la liberación de citocinas también como principal mecanismo, pero también no olvidemos el complemento que a través de la formación del complejo de ataque de membrana y la opsonización va a causar la lisis celular. Entonces hemos hablado ya hasta el momento de patrones, de receptores de reconocimiento de patrones asociados a daño, asociados a patógenos, pero estos qué importancia tienen. Bueno, van a estar localizados en cierta, ya sea en el citoplasma o a nivel de la superficie celular o incluso algunos como nuestros favoritos que son los receptores tipo TOL que pueden estar en ambos lados. Unos van a estar localizados en el citoplasma y otros en la superficie celular dependiendo de la función que tengan. Pero dentro de estos receptores de reconocimiento de patrones tenemos por ejemplo el CARP que se presenta dominios de activación y reclutamiento de gaspasas que a su vez tiene dos dominios el NOT1 y el NOT2 que cada uno va a estar especializado. Por ejemplo el NOT1 va a reconocer células negativas mientras que el NOT2 reconoce ambas y es un componente básico del inflamosoma que es una parte esencial de la inmunidad inacta. Tenemos también los receptores tipo RIL que tienen una función sobre todo en el reconocimiento del ARN viral con la inducción de producción de interferón tipo 1. Por otra parte tenemos los receptores tipo NOT que se llaman así ya que contienen el dominio de oligomerización de unión a nutriótidos y que tienen una función clave también en la activación del inflamosoma con secreción de interleucina 1-beta, de interleucina 18 que forman parte de esta vía de inflamación. Y no podemos dejar de mencionar los receptores de tipo lexina, de tipo lexina, de tipo C, que tienen una función antifúngica al reconocer las proteínas, la manosa que está presente en las paredes de los microorganismos fúngicos. Y por otra parte los receptores tipo TOL, los cuales se han identificado ya 11 receptores tipo TOL y son glucoproteínas que están presentes ya si en la superficie celular o a nivel del citosol y dependiendo de dónde se encuentren presentes van a ser las funciones que van a tener. Los que se encuentran en la superficie celular son los receptores tipo 1, 2, 4, 5, 6, que van a estar, perdón, 4 no, 1, 2, 5, 6, que van a reconocer ciertos patógenos. Por ejemplo, el tipo 1 se reconoce ligando el hipoarabinomanano que está en las micobacterias, por lo tanto tiene una función básica en la defensa contra micobacterias. Por otra parte, el tipo 3, por ejemplo, que es de los que están presentes a nivel de la membrana del citosol, va a reconocer el RNA de doble cadena y tiene una función básica en la defensa contra infecciones virales. Otros que también se encuentran en el citosol son el 7, el 8, el 9 y el 4. Y estos receptores a través de la activación de su ligando van a activar ciertas cascadas apoyados en ciertas moléculas adaptadoras. Dentro de estas moléculas adaptadoras tenemos la más importante de ellas, es el factor de diferenciación mieloide 88, al cual nos vamos a referir como 1.088. Entonces, tenemos que los receptores tipo TOL son glucoproteínas que tienen por una parte en su área externa el dominio de receptor de LRR, que es un receptor rico en leucina. Y aquí es donde se da el reconocimiento de la célula del patrón, del DAM o del PAM, del patrón molecular asociado a daño o a patógeno. Entonces, aquí se da el reconocimiento y por otra parte tienen también un dominio intracelular, que es un dominio TIR, que tiene este dominio, el cual lo comparte con la interleucina 1. Una vez que se activa a través del reconocimiento de patrón, que ahorita mencionábamos, por ejemplo, el receptor tipo TOL número 1, que va a reconocer principalmente productos de micobacterias, una vez activado, se va a adaptar a ciertas moléculas que requieren estar presentes para poder formar la cascada y condicionar la activación del factor nuclear capa beta con la liberación de quimiocinas y no citocinas, que van a haber modificaciones a nivel del núcleo y va a condicionar la parte principal de la defensa contra ciertos patógenos. Además del MIT88, hay otras proteínas que van a estar presentes, otras moléculas adaptadoras, como el adaptador similar a MIT88. De hecho, cuando lo veamos, generalmente están en heterodímero. Se unen para poder activar a la proteína PIRAT, que es la cinasa asociada al receptor de la interleucina 1 y posteriormente la cascada hasta activar el factor nuclear capa beta. Y también va a haber ciertas moléculas activadoras de los receptores y uno de ellos más importantes, pues es efectivamente el factor nuclear capa beta que va a generar modificaciones a nivel del núcleo con la expresión de ciertos genes. Entonces, para entrarnos más a detalle en el tema, vamos a platicar primero un caso. Se trata de una paciente femenina de 14 años que es hospitalizada por un padecimiento de 5 días de evolución con fiebre de bajo grado, cefalea, rigidez de cuello. Con esto, posteriormente presenta crisis convulsivas, tónico-clónicas generalizadas. Con estos datos de encefalitis, pues se hace el abordaje y dentro del abordaje, pues obviamente se realiza pulsión lumbar y el líquido cefalorraquidio reportó pleocitosis con predominio de limpucitos, por lo que se hizo diagnóstico de encefalitis viral. Además, se le envió prueba de PCR para virus detectando herpes virus simple tipo 1. En esta niña tuvo una evolución posterior a tratamiento, pues favorable, pero tenemos que dentro de sus antecedentes personales patológicos destacan la presencia de dos cuadros virales previos, a los 5 y a los 9 años. Es decir, este es el tercero y aunque los previos no se identificó algún patógeno y se resolvieron con tratamiento con aciclovir, no ha tenido ninguna otra infección grave e importancia. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares no hay consanguinidad, pero presenta dos tíos paternos y una prima que han tenido el antecedente de encefalitis viral y se ha aislado también herpes simple tipo 1 en el líquido cefalorraquidio. Al momento de la exploración, de la valoración por el inmunólogo, pues prácticamente ya no se encontraba ninguna alteración, ya había pasado el evento agudo, ya la encefalitis pues estaba en resolución. Sin embargo, cabe mencionar que no había alteraciones a nivel de tejido limpoide, no había hepatos, plenovegalia, peso y tal, estaban normales para su edad. Aquí es donde surge la pregunta, ¿puede esta paciente cursar con una inmunodeficiencia primaria? No ha tenido infecciones recurrentes, pero sí ha tenido tres episodios que se presume que puedan ser por el mismo patógeno, aunque los dos previos no tuvieron un patógeno aislado, tuvieron buena respuesta con aciclovir. Entonces, además tenemos que aunque no tiene algún otro antecedente personal patológico relevante, además de los cuadros previos, pues tenemos el antecedente en la familia de cuadros similares. No hay un antecedente heredofamiliar de consanguinidad o de que haya presentado alguien en la familia muertes inexplicadas o bien algún diagnóstico de inmunodeficiencia primaria, que recordemos dentro de los 10 señales de alarma, el tener el antecedente heredofamiliar es uno de los que más peso tiene. Sin embargo, tenemos una niña que se sale de la edad para hablar de cuadros de encefalitis o de meningitis y que aunque la infección de encefalitis por virus herpes simple tipo 1 llega a presentarse en algunos casos, es raro que se presente a esta edad. Y aunque es una enfermedad del virus herpes simple tipo 1 que se llega a presentar en una prevalencia muy alta, hasta el 98% de la población, tiene ya una infección, es extremadamente raro que se presente como encefalitis viral en el contexto de una niña por lo demás sana. Entonces tenemos, y aquí partimos, que la mayoría de las inmunodeficiencias primarias por defecto de la inmunidad innata van a predisponer particularmente a infecciones por un solo grupo de microorganismos. Y dentro de estos grupos tenemos, por una parte, la susceptibilidad a micobacterias, por otra parte, infecciones virales graves o infecciones por hongos. Pero recordemos que la inmunidad innata constituye el puente hacia la inmunidad adaptativa. Entonces también hay algunos casos donde vamos a tener alteraciones en los impositos B, en los impositos T, que no por eso nos descartaría un defecto de la inmunidad innata. Y hablando de las características epidemiológicas, en comparación con las otras inmunodeficiencias, por ejemplo la de anticuerpos, que ya sabemos que es la más común, los defectos de la inmunidad innata apenas si corresponden al 2%. Y aquí marqué también el de los defectos congénitos de la fagocitosis, porque si bien en la clasificación de las enfermedades inmunológicas, de inmunodeficiencias primarias, se describen en dos categorías diferentes, recordemos que la fagocitosis es un mecanismo que forma parte de la inmunidad innata. Pero incluso agrupando ambos, pues apenas llegaríamos al 7%. Sin embargo, muchas de las inmunodeficiencias seguramente están infradiagnosticadas. Y uno de los motivos principales es porque no los pensamos. ¿Qué mecanismos se van a afectar en las inmunodeficiencias de la inmunidad innata? Tenemos, vamos a tener defectos en la defensa innata contra bacterias y hongos. Y a este nivel vamos a tener varias alteraciones, principalmente los defectos en la vía del factor nuclear tapaveta, que es una vía imprescindible para la inmunidad innata, que dentro de ellos, pues los más importantes van a ser los defectos en la vía de señalización del receptor tipo TOL o del receptor de interleucina. También en este mismo rubro tenemos los defectos de la fagocitosis, que aunque están en otra categoría, en otra clasificación son parte de la inmunidad innata. Y también los defectos en los órganos linfoides, principalmente, pues, asplenia congénita, de la cual vamos a hablar más adelante. Por otra parte, los defectos de la respuesta inmunitaria que predisponen a micobacterias, salmonella o infecciones por cándida, tienen que ver con la afectación de la vía del interferón gamma y de la interleucina 12. O también en la vía de la interleucina 17, pero principalmente interferón gamma e interleucina 12. Y por otra parte, los defectos en la respuesta innata a virus. Recordemos que mencionamos el receptor tipo TOL 3, es el que se encarga de reconocer, junto con otros que están también en el citosol, pero principalmente el 3, es el que se encarga del reconocimiento del RNA viral. Entonces, si hay un defecto, esperaríamos, pues, que uno de los problemas fuera justamente en esa vía. También puede haber errores y datos, ya sin la amplificación o en la respuesta presente del interferón 1 o 3, y obviamente también en las células natural tíder, que forman parte de la defensa contra virus. ¿Cuáles son los datos clínicos que tenemos que buscar en un paciente para sospechar una inmunodeficiencia que nos esté afectando la inmunidad innata? Hay cinco datos principales. Mencionamos que generalmente se trata de infecciones por un solo patógeno, a diferencia de las inmunodeficiencias primarias clásicas como anticuerpos o de células T, donde hay una múltiple variedad de patógenos que afectan a los pacientes. En los defectos de la inmunidad innata, tenemos cinco principales. Y el tenerlos en cuenta como infecciones biógenas invasivas, por ejemplo, este tococo neumónico, estos filococos aurus, tomando en cuenta que se acompañe de ausencia de fiebre y que no haya la elevación de ciertos reactantes inflamatorios como la proteína C reactiva, nos haría sospechar es un defecto de la inmunidad innata. También tenemos las verrugas por virus de papiloma humano, que aunque se pueden presentar en una gran cantidad de la población, cuando estas son crónicas o son resistentes al tratamiento, tienen una localización atípica o bien son diseminadas, tenemos que pensar que hay alguna alteración a nivel de la inmunidad innata. También las infecciones por micobacterias, si bien las micobacterias están prácticamente presentes en todo el mundo y hay una gran cantidad de pacientes infectados por micobacteria y tuberculosis, en el caso de los defectos de la inmunidad innata, se refiere principalmente a infecciones por micobacterias de baja virulencia, a presencia de casos familiares, a consanguinidad como todas las inmunodeficiencias primarias, y además algunas veces pueden estar presentes algunas alteraciones inmunológicas, como algunas otras alteraciones como autoinmunidad, o infecciones por algunos otros virus, bacterias, o bien presentaciones atípicas. Y tenemos también dentro de las infecciones por hongos, la candidiasis mucocutánea crónica, que también recordemos, candida albicans es un patógeno que podemos ver con mucha frecuencia. Nosotros como pediatra, muchas veces pues lo vemos en el lactante, la candidiasis oral, sin embargo la mayoría de las veces resuelve rápidamente, incluso a veces resuelve prácticamente sin tratamiento, o con tratamientos en donde las mamás no siguen la indicación tal cual de la indicación. Sin embargo, en aquella candidiasis que sea recurrente, que sea refractaria al tratamiento, o que haya casos familiares y que sea crónico, pues tenemos que pensar en un defecto en la inmunidad innata. Y por otra parte, como en el caso con el que empezamos la plática, de encefalitis por virus herpes simple tipo 1, sobre todo cuando se sale de una edad de presentación habitual, cuando es recurrente y cuando tenemos antecedentes familiares, como en el caso de nuestra paciente del caso mencionado ahorita. ¿Cuál es el algoritmo, la ruta clínica que vamos a seguir para llegar al diagnóstico en estos pacientes? Como todo en medicina, vamos a partir de una historia clínica, que en el caso de los pacientes con sospecha de inmunodeficiencia primaria, pues siempre vamos a preguntar el antecedente de infecciones recurrentes o persistentes, y hablando específicamente de inmunidad innata, vamos a hacer énfasis en los puntos que ahorita mencionamos previamente, de las cinco infecciones más características. También es importante preguntar si ha tenido en el pasado algunas alteraciones en el laboratorio, por ejemplo, ya sea leucopenia, neutropenia importante, persistente, o bien al contrario, leucocitosis es muy elevada y persistente, si ha habido alguna complicación con vacunas, principalmente vacunas vivas, y también la historia familiar, que ya lo mencionamos, dentro de los datos de alarma, es el que mayor peso tiene para sospecha de diagnóstica de inmunodeficiencia. También tenemos que preguntar si está en administración de algún medicamento inmunosupresor, como esteroides principalmente, ¿por qué? Porque puede tener todas las características de una alteración de inmunidad innata, una candidiasis mucocutánea, pero resulta que es un paciente que tiene uso crónico a dosis altas de esteroides sistémicos, que no es nada raro que lo lleguemos a ver, ¿verdad? Y obviamente, la presencia de cultivos previos que confirman ciertos patógenos. Ya una vez que hicimos la historia clínica y como parte de ella, pues un examen físico adecuado, teniendo énfasis en piel, amígdalas, adenopatías, hígado, vaso, que son de los órganos que en las inmunodeficiencias, pues tenemos que fijarnos más a detalle. Y posteriormente pasamos a la valoración inmunológica general. Partimos desde una BH y para valorar la presencia de linfopenia, de linfopenia o al contrario de la eucocitosis o algunas alteraciones a nivel del tamaño de las células, de las plaquetas, etcétera. Y es importante mencionar y que no lo olvidemos que en un paciente que presenta sospecha de inmunodeficiencia, en particular si es de inmunodeficiencia por inmunidad innata, debemos de tener un estudio de VIH. Porque si recordamos dentro de las enfermedades definitorias de SIDA, pues la candidiasis, las enfermedades oportunistas, las infecciones por virus, todas estas infecciones son infecciones que se llegan a presentar en los pacientes con VIH. Entonces, antes de seguir en el algoritmo, tenemos que descartar una infección por VIH. Debemos de realizar, como en todo paciente con sospecha de inmunodeficiencia, un perfil de inmunoglobulinas, una citometría de flujo para valorar las subpoblaciones de linfocitos, porque aunque recordemos que las vías afectadas en general, pues son las células natural killer, o bien en general los anticuerpos van a estar aparentemente normales, hay algunas que van a tener también alguna alteración. Posteriormente, ya pasamos a los estudios más especializados, que es la respuesta a vacuna, mitógenos, y en el caso de algunas enfermedades, pues la citotoxicidad, por ejemplo, por las células natural killer, la señalización de los receptores tipo TOL, o la respuesta a cierta estimulación, como con la administración del PPD, etc. Y por último, si llegamos hasta este punto y vamos todavía con la sospecha de la inmunodeficiencia primaria y ya tenemos algo más dirigido, pues lo último y esperamos lograr siempre, pues la evaluación de la proteína o el gen afectado, que siempre va a ser el diagnóstico confirmatorio. Entonces, vamos a empezar con los defectos en la respuesta inmune y nata contra bacterias y hongos biógenos comensales. Aquí tenemos tres defectos principales, los defectos de la vía del factor nuclear capa-beta, los defectos en la phagocitosis y los defectos en los órganos linfógenos. Estos tres nos van a condicionar infecciones, sobre todo por bacterias biógenas. De ellas, las principales son el neumococo y el estafilococosaurus y también hongos como candida albicans, que si bien muchas veces podemos tenerlos en infecciones respiratorias, rara vez nos van a causar enfermedades graves, lo que mencionábamos ahorita de la cándida. Nos causa candidiasis oral, pero de ahí no pasa. En cambio, si tenemos un paciente que presente alteraciones graves por estos patógenos, es justificado y obligado realizar un abordaje del sistema inmunológico, en especial buscando los defectos de la vía del factor nuclear capa-beta. ¿Por qué? Porque es la vía principal que se encarga de la respuesta inmune frente a este grupo de patógenos. Y aquí vamos a irnos a este esquema donde tenemos ejemplificada la vía del factor nuclear capa-beta, que se compone por dos partes principales. La vía canónica, cuya función principal es la defensa antimicrobiana. Y esta se activa por la estimulación de los receptores tipo TOL4, 1, 2, 6, 5, también por el receptor de interleucina 1. Y estos, una vez que se activa, se va a condicionar, que se requiere, perdón, la actividad de la molécula MIT88, que recordemos y ya lo mencionamos previamente, que a su vez va a activar el IRAT-4 y el IRAT-1, que tienen que estar juntos para poder realizar la función de activar a las proteínas reguladoras, nemo y a las proteínas IKK-alfa e IKK-beta. Que estas van a tener una función a nivel de la fosforilación para poder llegar a la activación del factor nuclear capa-beta, condicionando la modificación a nivel del núcleo con la producción de ciertas citocinas inflamatorias. Por otra parte, tenemos la vía no canónica, cuya función principal es a través de la órganos génesis limpoide, de la formación ósea y de la supervivencia en función de las células B. Antes, perdón, también tenemos que mencionar que no nada más se van a afectar las células de la inmunidad innata, porque se pueden afectar las células como las células B o los linfocitos T, porque estos receptores del linfocito B y del linfocito T también tienen una activación a través de esta vía del factor nuclear capa-beta, esto a través del complejo CAR-MALT-1 y BNCL-10, que también va a condicionar la activación de la proteína reguladora nemo. Y cuando tenemos alguna alteración en alguna de estas proteínas que están actuando a nivel de esta vía, pues vamos a tener ciertas infecciones. Tenemos, por ejemplo, cuando se afecta la proteína IRAC-1, se va a caracterizar principalmente por infecciones criógenas invasivas, pero con una respuesta inflamatoria algo débil, mientras que cuando se afecta la proteína TIRAC, que es necesaria para la activación de 1088, muchas veces podemos ver neumonía o sepsis, principalmente por Staphylococcus aureus. Tenemos además algunas otras alteraciones, como las ICA-K-Alfa y Beta, que nos van a dar un fenotipo de inmunodeficiencia combinada grave, y cuando se altera el complejo CAR-MALT-1 y BNCL-10, nos va a condicionar tanto infecciones virales como piógenas graves recurrentes. Y hablando de otra de las patologías con frecuencia podemos observar, tenemos también cuando se afecta la molécula reguladora nemo, nos va a condicionar la displasia ectodérmica nidrótica, que es recesiva ligada al X y se acompaña de inmunodeficiencia. Esta displasia es un grupo de síndromes que van a resultar del desarrollo alterado de tejidos ectodérmicos y se va a caracterizar principalmente, como su nombre lo dice, displasia ectodérmica, por alteraciones a nivel del cabello, de los dientes, de las uñas. Podemos ver aquí en esta imagen, este pequeño al año de edad y a los tres años, que es el mismo paciente, y este otro de abajo, igual, un año y tres años de edad, que presentan un cabello escaso, presentan alteraciones dentales importantes, no había imagen de las uñas, pero tienen sobre todo las alteraciones dentales y a nivel del cabello, y también se caracteriza por falta de glándulas sudor y paracetinas. Esto, este como es ligado al cromosoma X, pues generalmente se va a ver afectado los varones, mientras que las madres van a ser portadoras, y pueden tener síntomas leves o insignificantes, pero en los pacientes afectados podemos tener además una inmunodeficiencia. ¿Por qué una inmunodeficiencia de anticuerpos? ¿Por qué de anticuerpos? Porque recordemos que mencionábamos que la vía, que están involucrados el receptor de células B y el receptor de células T, también en la vía del factor nuclear capa beta, y que va a convertir en la molécula reguladora negra. Entonces, eso nos explica la inmunodeficiencia, y vamos a tener también incontinencia pigmentaria. Otras de las alteraciones también relevantes a este nivel, tenemos las mutaciones en IRAC4 y MIT88, que van a unirse para poder condicionar la cascada de la activación del factor nuclear capa beta, y se van a presentar principalmente con infecciones recurrentes por streptococos neumonii y por estafilococos autos. Entonces, tenemos que un paciente que presente neumonías de repetición o que los cultivos se aíslen de homococos de manera continua o bien que tengamos meningitis o cuadros graves, nos puede orientar hacia una alteración a este nivel. Sin embargo, recordemos que estos pacientes se van a caracterizar porque los reactantes de fase aguda y la fiebre, los mecanismos inflamatorios están alterados. ¿Por qué? Porque no se está presentando esa respuesta que al principio mencionábamos de calor, rubor, pérdida de la función, porque la inmunidad inata está alterada. Sin embargo, aunque debemos de pensar estas patologías cuando tenemos estos gérmenes involucrados, siempre antes de irnos a una inmunodeficiencia de la inmunidad inata, tenemos que descartar otras enfermedades más frecuentes, como por ejemplo, en el caso de estas infecciones, de estos patógenos, pues alguna deficiencia de anticuerpos. Tenemos por otra parte la deficiencia de CAR-D9, que esta tiene que ver sobre todo con la activación, con la predisposición hacia infecciones cúngicas invasivas. Y esto, ¿por qué? Porque a través de CAR-D9 es estimulado a través de la dectina 1 y a través de la dectina 2, que están presentes en las superficies de los hongos. Y a su vez, esto, una vez que se reconoce este patrón molecular, se va a activar la vía del factor nuclear de capa beta y se va a acondicionar la liberación de ciertas glucinas, principalmente la interleucina 10, la interleucina 2, que eso es lo que ocurriría de manera normal. Y también se va a activar la presencia de la... Perdón, se va a presentar la actividad de células T reguladoras. Esto es uno de los mecanismos por los que las... Los microorganismos como cándida, muchas veces, pues aunque son parte del ambiente o que estamos expuestos, no tenemos una infección por este... No tenemos una infección clínica por este mecanismo tolerogénico. Entonces, de manera normal ocurriría esto. Sin embargo, cuando hay una mutación a nivel de CAR-D9, pues se rompe aquí la cadena y aquí el teclina 2 también se rompe, por lo que tenemos una alteración en los mecanismos T reguladores, una disminución en la interleucina 10, en la interleucina 2, y a su vez una falta de la respuesta TH17. Por lo tanto, nos va a condicionar la presencia de infecciones por hongos de forma invasiva, ya sea o sea descrito de manera importante hacia sistema nervioso central o infecciones como, por ejemplo, aspergilosis extrapulmonar. Y además, puede ocasionar que a veces sí haya una respuesta. Sin embargo, debido a una inmunidad, sobre todo en el tipo TH17, pues haya un defecto hacia la muerte... un defecto hacia la respuesta de los neutrófilos hacia los hongos. Entonces, otra cosa que me llamó bastante la atención es que esta molécula CAR-D9 no solo está presente en las células dendríticas, en los fagocitos, sino que también va a estar presente en los neutrófilos. Y de hecho, de manera reciente, prácticamente en este año, se publicó este artículo donde mencionan que cuando los neutrófilos que muestran una deficiencia en CAR-D9, tienden a predisponerse a infecciones hongicas que se localizan principalmente en el sistema nervioso central. Pero además, no es el único problema. También se ha asociado a ciertas alteraciones, sobre todo de tipo autoinmune, particularmente enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoide, necropatía por IGA, espondilitis anquilosante. Dentro de los defectos, pasando al siguiente punto, tenemos los defectos de la fagocitosis, que por cuestiones de tiempo, pues no podemos hablar de esta clasificación. Sin embargo, cabe mencionar que dentro de los defectos de la fagocitosis, la deficiencia de las tasas corresponde hasta el 50% de los casos de neutropenia congénita. Y este se caracteriza por una susceptibilidad a un síndrome mielodisplásico-leucemia, además de la característica principal de neutropenia congénita, por lo que son pacientes que tienen que estar en vigilancia constante. Dentro de los defectos de la fagocitosis, que también ocuparíamos una clase para hablar de ellos, pues están las fibrosis quística, los que tienen síndromes asociados como los LAT1, LAT2, LAT3, donde hay alteraciones a nivel de la ocalorrexis, alteraciones en la formación de pus, y obviamente uno de los principales, la enfermedad granulomatosa crónica. Sin embargo, pues por falta de tiempo no vamos a tocar estos temas. Tenemos además el defecto en un órgano linfoide, como por ejemplo la esplenia congénita aislada. Este se presenta ya sea de manera autosómica dominante o autosómica recesiva a través de mutaciones en el gen NKX2-5, este autosómico recesiva y a nivel de la proteína ribosómica SA, que es autosómica dominante. Sabemos que el vaso prácticamente es uno de los órganos que se encargan como de la limpieza del organismo, ya que los macrófagos van a constituir la principal línea de defensa inicial contra virus, bacterias que se filtran en la sangre a través del sistema retículo endotelial. Por lo tanto, los pacientes que tienen una alteración a nivel del vaso, como por ejemplo asplenia, ya sea congénita o adquirida, van a tener una predisposición principalmente contra bacterias encapsuladas, neumococo, hemofilus influenza y neisseria meningitidis. Cabe mencionar también que el vaso es imprescindible para la formación de las células B de memoria que expresan IGN. Y dentro de las alteraciones que podemos tener en los pacientes con asplenia congénita aislada, tenemos las infecciones por encapsulados. La mayoría de las veces podemos, si es autosómico recesivo, no tener antecedente de heredofamiliar, pero estos cuadros infecciosos, meningitis, neumonías, muchas veces se llega a hacer el diagnóstico de asplenia a través de un estudio de imagen que se hace por alguna otra causa, es decir, por hallazgo, pero también se puede realizar analizando los cuerpos de Joleng Yoli en el frotis de sangre periférica, que son eritrocitos, que son ergozos de eritrocitos. Y además, descartar la ausencia de otros efectos, pues obviamente, perdón, es obligada. Tenemos cuando están presentes los cuerpos de Joleng Yoli, que pueden estar presentes no nada más en la asplenia congénita aislada, pueden estar también presentes en un hipoesplenismo funcional o en una asplenia diatrogénica quirúrgica o bien por radiación. Entonces, siempre que estén presentes estos cuerpos, tenemos que hacer un estudio de imagen, ya sea ultrasonido, aunque recordemos que es operador dependiente, o estudio de imagen como tomografía, para determinar si el vaso está presente o ausente. Y obviamente nosotros nos encaminamos a la asplenia, y si tenemos la asplenia, tenemos que descartar, si tenemos el antecedente, si tuvo algún proceso que condicionara radiación en el pasado, o bien si es una asplenia congénita, pues valorar también las alteraciones genéticas y el estudio posterior. Y recordemos que estos pacientes con asplenia, pues tienen que requerir ciertos cuidados, sobre todo la vacuna contra gérmenes encapsulados. Tenemos, por ejemplo, el caso de un lactante de 11 meses que desarrolló fiebre, irritabilidad, se observó púrcura, se hizo diagnóstico de meningitis, choquecéptico, alteración de coagulación intravascular diseminada, y cuando se hicieron los estudios de imagen de líquido cefalorraquidio, se evidenció la presencia de neumococo. Al momento de realizar la ecografía, no se observó vaso, se realizaron otros estudios más avanzados, como tomografía, camagrafía, sin evidencia de la presencia de vaso, y finalmente también en el estudio de sangre, pues se observaron los cuerpos de poli y oli, que indican la presencia de asplenia. Y obviamente en este caso, en este paciente que era una asplenia congénita aislada, pues se descartaron algunas otras anomalías viseroarteriales. Pasando a las siguientes manifestaciones de la inmunidad innata, tenemos los defectos en la respuesta inmune a micobacterias, que algunas veces se acompañan de infecciones por salmonella y cándida. Y aquí nuestras vías principales van a ser el interferón gamma, la vía de la interleucina 12, así como también los defectos de la interleucina 17, pero por mucho más importante el interferón gamma y la interleucina 12. En estos pacientes vamos a tener, pues, un incremento de infecciones por micobacterias, pero primero vamos a explicar de manera rápida la ví. ¿Qué es lo que pasa cuando una micobacteria infecta o está presente y es captada por las células dendríticas o los fagocitos? ¿Qué vamos a generar? La liberación de interleucina 12, que recordemos que está formada por dos moléculas, la P35 y la P40, que a su vez se van a unir al receptor de interleucina 12, que también tiene dos moléculas, dos partes, que es la beta 1 y beta 2, y una vez que se une a su receptor en los lipositos T o en las natural killer, va a condicionar la liberación de interferón gamma. Y aquí se forma un bucle también de retroalimentación, donde este interferón gamma que se está liberando, se va a pegar hacia el receptor de interferón gamma tipo 1 y tipo 2, que también es un vímero, que está presente en la misma célula, pero a su vez se va a pegar hacia el receptor que está presente en las células dendríticas o en los fagocitos. Y esto va a condicionar la activación de la molécula STAT1 con activación a su vez, con traslocación hacia el núcleo, con activación del IRF8, que va a perpetuar la liberación de interleucina 12. Y va a activar a su vez el estallido respiratorio. Y esta vía de señalización tiene un regulador importante, que es la molécula NEMO, que a través de la interacción CD40-CD40 ligando, va a ser un freno para estas interacciones. Cabe mencionar que todos los que están aquí, todas las moléculas que se ven en azul, es donde podemos tener alguna mutación, o al menos de las mutaciones más importantes. Entonces, esta susceptibilidad mendeliana, enfermedad micobacteriana, es rara, pero cuando se presenta, se presenta con infecciones por micobacterias, que normalmente no son tan virulentas, o que son, por ejemplo, por infección, por las cepas de la vacuna BSG. Y cabe mencionar en individuos que por lo demás son sanos, o sea, quitando la micobacteria, no tiene ninguna otra alteración. O algunas pocas ocasiones pueden tener algunas otras infecciones por salmonella o por cándida principalmente. Y vamos a tener varios fenotipos clínicos, los más graves, donde la enfermedad es diseminada, persistente, potencialmente mortal, y las menos graves, donde podemos tener incluso con la evolución una mejoría, e incluso el paciente posteriormente estar asintomático. Pero tenemos que recordar que en todas las de la inmunidad innata, primero hay que descartar algunas otras inmunodeficiencias, ya sea adquiridas o heredadas, que causen predisposición a estas. Y aquí tenemos, pues, el mapa, la distribución geográfica de las familias con defectos genéticos de susceptibilidad mendeliana. Y, pues, aquí estamos presentes en nuestro país, ¿verdad? Que no es raro, ya que nuestro país es zona endémica de micobacteria. Vamos a tener, entonces, tres grupos principales. Los fenotipos graves, que son los más comunes, la deficiencia completa del receptor de interferón gamma tipo 1 y tipo 2, que se caracteriza por heredarse de forma autosómica y recesiva, y algunas veces se puede acompañar de otras infecciones como salmonella, listeria, incluso algunos virus. Dentro de los fenotipos moderados con susceptibilidad a salmonella, son muchos, como podemos ver aquí, la mayoría son autosómicos recesivos, exceptuando la pérdida de función de STAT1, que es autosómica dominante. El resto, generalmente, pues, son autosómico recesivo. Y también se incluye aquí, de forma autosómico dominante, la alteración del receptor de interferón gamma tipo 1 con herencia autosómica dominante, que muchas veces se va a presentar como osteomielitis por micobacterias. Y también tenemos otros fenotipos moderados, que, pues, ya son mucho menos frecuentes. Y dentro de los más comunes, viendo el mapa genético y el mapa de la distribución de las mutaciones más comunes, pues, la más frecuente es por mucho las que afectan al receptor beta 1 de la interleucina 12 y le siguen frecuencias las que afectan el receptor del interferón gamma. Generalmente se van a presentar, en el caso de la que afecta el receptor del interferón gamma tipo 1, temprano en la vida, aproximadamente antes de los 3 años, y vamos a tener la herencia, mencionábamos ahorita, autosómica dominante, autosómica recesiva, que es la que va a estar presente con mayor presencia, y con afección también de otros patógenos, como chiguela, hemofilus influenza, leyonela, trepsiela, y también virus como herpesvirus tipo 8. Cabe mencionar que, aunque estos pacientes el pronóstico es malo, y la mayoría se van a morir en los primeros años de vida, hay algunos reportes en donde ha habido el trasplante de células madre hematopoyéticas, ha sido curativo, pero pues son más bien casos anecdóticos, sabiendo que no son enfermedades tan frecuentes. Cuando tenemos una infección por micobacteria, tenemos que descartar, antes que otra cosa, las inmunodeficiencias adquiridas, y dentro de las inmunodeficiencias adquiridas, la más importante a descartar es la infección por VIH. Posteriormente, otras inmunodeficiencias, como por ejemplo fibrosis quística, también se deben descartar, y ya dentro de las inmunodeficiencias primarias, que son más clásicas o más comunes, estamos obligados antes a descartar inmunodeficiencia combinada grave, que lo veríamos en un caso de los pacientes que presentan sobre todo los datos clínicos en los primeros meses de vida, o la enfermedad de granulomatosa crónica, que también se presenta en los primeros años de vida, estas por ser las más comunes, aunque hay varias que tenemos que descartar. Y finalmente, ya que llegamos a este punto, pues vamos a irnos por orden de frecuencia y también por las manifestaciones, porque algunas se han descrito, aunque son muy pocos casos, que tienen alguna predisposición hacia algún otro patógeno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el abordaje? Ya mencionamos todo lo que hay que descartar antes, y una vez que ya hicimos todo el abordaje inicial de inmunodeficiencia primaria, tenemos que hacer el estudio funcional del eje de interleucina 12 e interferón gamma, que es lo que más se afecta. Y para eso, hay que medir los niveles de interferón gamma y de la expresión del receptor beta 1 de la interleucina 12 a nivel basal, esto en los macrófagos. Posteriormente se estimulan, y tenemos dos opciones para estimular, fituamatlotunina, que es un activador polizlonal, o bien un activador específico como el PPD, que es el proteico purificado. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues que se altera la producción de la interleucina 12 en respuesta sobre todo a cualquiera de los dos, pero principalmente al PPD, y esto lo vamos a determinar con una medición posterior a la activación. Y obviamente el diagnóstico confirmatorio siempre va a ser genético. Por otra parte, tenemos pasando a otras de las manifestaciones de la inmunidad innata, los errores en la vía de la interleucina 17. Dentro de estos, son múltiples las manifestaciones que se pueden presentar y los más importantes se van a manifestar como candidiasis mucocutánea crónica, que se va a presentar como infecciones por varios hongos, bacterias, virus, pero también se puede acompañar de algunas otras enfermedades autoinmunes como tiroiditis, diabetes, y enteropatías. Y por mucho, el más frecuente, es la mutación en ganancia de función de STAT1. Cabe destacar que cuando las infecciones por cándida se presentan de forma crónica, tenemos que descartar algunas causas de síndrome de candidiasis mucocutánea crónica. Tenemos aquí dos casos, un masculino de 10 años que presenta candidiasis superficial recurrente, en vía oral, en genitales, y que por lo demás, sano. Una, posteriormente, una niña de 16 años que desde los 14 años presenta candidiasis esofágica, tenía los síntomas de disfagia, se hizo endoscopía, se confirma candidiasis, y el único antecedente que tenía esta pequeña es la madre también con candidiasis. Y de hecho, nuestro tercer caso es la madre, ¿verdad? Con antecedente de candidiasis vulvovaginal y cutánea desde los 20 años de edad. Entonces, en estos pacientes, por lo demás, estaban completamente sanos, se hicieron las valoraciones pertinentes de biometriamática, de la inmunidad, las valoraciones iniciales, y prácticamente todo normal. Y al momento de que se realiza la señalización en la vía de la interleucina 17, aquí vemos los controles sanos, y aquí vemos los pacientes. Prácticamente no había actividad de la interleucina 17. Por lo que cabe mencionar que la candidiasis recurrente puede ser el signo principal o la primera manifestación de una inmunodeficiencia, por lo que cuando tengamos casos como los que ahorita mencioné, pues estamos obligados a realizar un abordaje. Por otra parte, tenemos los defectos en la respuesta inmune y nata a los virus, como los que afectan el receptor tipo TOL3, los defectos de detección viral intracelular, los de las células natural killer y los del interferon tipo 1, que los vamos a considerar en todo paciente que presente una enfermedad diseminada debido a una vacuna de un virus vivos o que tenga enfermedad viral grave recurrente por el mismo patógeno como el caso inicial de herpes virus tipo 1 o complicaciones potencialmente mortales por virus que normalmente no nos hacen tanto daño o bien casos familiares de muertes inexplicables. Tenemos aquí la cascada que nos menciona la respuesta inmune y nata frente a los virus donde a través de la proteína carreadora un UNC93B cuando se activan los receptores tipo los receptores citosólicos 9, 7, 8 y 3 se va a a través de esta proteína carreadora se va a activar el MIT D88 y otra vez la misma cascada que ya habíamos mencionado que va a culminar con la activación del factor nuclear capa beta con otras proteínas como el IRF8 que va a condicionar la liberación de citosinas inflamatorias la IRF7 que va a condicionar la liberación de interferón 1 y 3 y esta vía que es la vía clásica dependiente de MIT88 es donde más vamos a tener afectaciones a nivel del interferón tipo 1 tenemos también la vía del receptor tipo TOL 3 donde prácticamente es muy similar la activación final es la liberación del interferón con la presencia de citosinas con la activación del factor nuclear capa beta a nivel del núcleo en donde por una parte nos va a dar una función protectora porque esa es la función de estos receptores con la alisis de las células infectadas a través de las células NK con la activación y proliferación de los limpocitos T pero por otra parte cuando esto se activa de manera de manera descontrolada vamos a tener una respuesta perjudicial con incremento en los mediadores inflamatorios sobreexpresión del mismo receptor tipo TOL desregulación de tipo TH1 TH2 y sobreexpresión de algunas otras moléculas principalmente metalopoitasa interleucina 6 interleucina 8 factor de necrosis tumoral que va a nivel de sistema nervioso central incrementar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica el tráfico de los leucocitos y esto nos va a dar por resultado principalmente infecciones como encefalitis dentro de los receptores del tipo dentro de los receptores tipo TOL 3 vamos a tener infecciones como encefalitis y algunas otras pero dentro de las más importantes a nivel de este receptor destaca la encefalitis sobre todo por virus herpes tipo 1 esto sobre todo por la liberación del interferón tipo 1 a nivel de neuronas y oligodendrositos que era lo que ahorita mencionábamos también vamos a tener algunas otras infecciones que son menos frecuentes pero destacan por ejemplo la influenza A que muchas veces puede darnos infecciones leves en el caso de alteraciones en la vía del receptor tipo TOL 3 vamos a tener enfermedades graves e incluso mortales cuando tenemos una encefalitis por herpes simple fuera del periodo neonatal que es cuando normalmente la pudiéramos encontrar estamos obligados a estudiar esta vía del receptor tipo TOL obviamente descartando otras alteraciones que son más frecuentes generalmente los defectos en esta vía van a estar presentes entre los 3 meses y los 6 años y es importante además de todo el camino de la vía de señaliz de la abordaje inicial de inmunodeficiencia primaria una vez que estamos en las pruebas específicas poder determinar la capacidad de los fibroblastos para producir interferon alfa y beta en respuesta a la infección de virus herpes simple y también otra forma de evaluar esta vía es a través del desprendimiento de CD62 ligando que normalmente cuando las vías de señalización de este receptor están normales pues se va a eliminar rápidamente cosa que no ocurre cuando tenemos una afectación y en estos pacientes se ha investigado si interferon gamma interferon alfa perdón aciclovir pueden funcionar como tratamientos sin embargo hasta ahorita pues no no ha habido algo establecido únicamente pues el tratamiento para las infecciones cuando se presentan pero no hay algo que nos ayude a mejorar hasta ahorita el pronóstico de estos pacientes también podemos tener algunas otras alteraciones donde hay alteración en la amplificación o en las respuestas del interferon sobre todo tipo 1 que se va a manifestar principalmente por ejemplo cuando está mudado el gen IRF9 o el STAT1 complicaciones después de la vacuna triple viral infecciones virales recurrentes alteraciones graves por virus de la influenza y en el caso del STAT1 que es dentro de las más comunes podemos tener infecciones diseminadas de molusco contagioso e incluso una una algunas veces se puede acompañar por infecciones por micobacterias no tuberculosas pero lo más destacado son las infecciones por molusco contagioso diseminados y con pobre respuesta a tratamiento y por último tenemos también los defectos en la susceptibilidad de infecciones por el virus de papiloma humano que sabemos que estos virus pues son relativamente frecuentes más del 90% de las mujeres y un porcentaje elevado de hombres están infectados por estos virus sin embargo pocas veces se presentan alteraciones de tipo sistémico como por ejemplo la epidermodisplasia verruciforme que está asociada con las mutaciones en los genes EBER1 y EBER2 y que se va a presentar con una susceptibilidad a verrugas diseminadas ¿verdad? y tenemos dos tipos de presentaciones en los adultos que generalmente se presentan en etapas tardías de la vida pero que se presentan como geratosis actínica y son lesiones premalignas y en los niños principalmente por los virus de BPH3 y 10 que se va a presentar sobre todo en frente en cara en áreas expuestas y son lesiones que tienen que ver con fotosensibilización fotosensibilidad y generalmente se manifiestan o se heredan de forma autosómica recesiva y vamos a tener varios factores que pueden contribuir pero uno de las manifestaciones que más nos van a contribuir al mal pronóstico en estos pacientes pues es la predisposición al cáncer de piel por último hablando de las células natural killer sabemos que aunque la inmunodeficiencia que involucra estas células son realmente raras pues no podemos dejar de mencionar sobre todo las que tienen que ver con el síndrome de linfoistocitosis hemofagocítica familiar que se puede presentar sobre todo con antecedentes heredofamiliares a cualquier edad aunque muchas veces mientras más temprano se presente pues más grave es el defecto y generalmente en este tipo de patologías pues lo que vamos a observar además del síndrome hemofagocítico en los pacientes con algunas otras alteraciones de las células NK pues infecciones virales recurrentes y predisposición a malignidad y el estudio para estos pacientes siempre es el abordaje inicial de inmunodeficiencias valorar la su población de linfocitos CD16 CD56 que es el marcador de las natural killer y también realizar estudios de citotoxicidad sobre todo la expresión de CD107A y algunos otros estudios de granulación y si llegamos hasta aquí tenemos éxito en estos estudios pues valorar la mutación genética pero siempre tenemos que descartar otras causas como por ejemplo el uso de medicamentos consumo de alcohol estrés que pudieran condicionar errores en la función de las natural killer por último el tratamiento de las inmunodeficiencias de la inmunidad innata desafortunadamente no hay nada claro no hay como la gamma globulina o el interferón que funciona en todos los pacientes el tratamiento debe individualizarse debe de realizarse un tratamiento oportuno y agresivo contra las infecciones y hay algunos pacientes anecdóticos como los defectos con susceptibilidad a micobacterias o defectos en la proteína nemo que se ha hecho trasplante de células progenitoras hematopoyéticas algunos con éxito y otros no tanto entonces pues todavía falta mucho en cuanto a la inmunidad innata como conclusiones tenemos que aunque las enfermedades infecciosas son un problema muy común hay enfermedades que no son tan frecuentes como las micosis invasivas enfermedades por micobacterias no tuberculosas o algunas formas graves por algunos virus o vacunas y siempre que estén presentes debemos de descartar algunas otras alteraciones principalmente VIH, SIDA algunas inmunodeficiencias primarias que sean más frecuentes pero después pensar en inmunidad innata porque el problema en las inmunodeficiencias en general pero pues más en estas que son todavía menos frecuentes es que quizás estén subdiagnosticadas porque definitivamente pues no las pensamos por mi parte es todo muchas gracias